¿Date cuenta? Sí, de alguien. Publicas en la pizarra cuando le avisas a alguien que te diste cuenta. Es una forma de hacer una declaración casual. ¿Un aviso sutil? A alguien que te gusta. Sí. No es tan incisivo como para alarmarse, ni tan indiferente para que no se entienda. ¿Un aviso público antes de un avance apropiado? Exacto. Esos avisos son importantes cuando quieres que sepan qué piensas en el futuro. ¿Un futuro juntos? Sí. ¿Y estás sugiriendo que avise? Si te interesa, Rubí, deberías decírselo antes de que alguien más la corteje. Gracias por la sugerencia, pero creo que no soy de los que usan esas cosas. y cuando aparezca la persona correcta, el día que sea, lo sabré. Ya quiero que alguien me acompañe a casa.